Luz de Terrateniente Amigas, lo que venía conversando temprano en la mañana, habíamos invitado al Partido Nacional para que participara un ratito para analizar la visita del precandidato presidencial Álvaro Delgado, gente de la 62, y nos mandaron a los dos, tampoco pretendíamos tanto que con uno, que viniera de los dos era suficiente, pero vinieron los dos, y acá estoy como sin preguntarle, gracias por venir a ambos. Al contrario, gracias por el espacio, está en penitencia la esquina. Estoy en penitencia, el Intendente Departamental de Florida, Guillermo López Méndez, y el Diputado por el Partido Nacional, Diputado Departamental, Álvaro Rodríguez Junter, se dice, tengo que ser yo, si no soy yo cuando arranco, se dice que son los dos hombres reelectos de la 62, pero eso lo hablaremos en otro momento, tengo muchos temas para hablar, pero hoy venimos a hablar en los pocos minutos que tenemos de la gira de Álvaro Delgado, un gusto tenerlos, bienvenidos, de verdad, buen día. El gusto es nuestro, la verdad que siempre es bueno, después de una gira que en lo personal a mí me da muchas ganas, hoy de mañana teníamos alguna conversación ahí en la Intendencia con Guillermo, te venís con esas ganas de salir a comerte de la cancha y me levanté de mañana y ya salí, anduve en el Pro Español y después fui a visitar a Guillermo, la verdad que contagia. Y un candidato que, yo lo decía en un Twitter, voy a trabajar muy a gusto y muy contento porque en lo personal, y creo que Guillermo puede decir exactamente lo mismo, he tenido una relación en estos años que le tocó como Secretario de Presidencia, que a uno le hacen confiar mucho en lo que va a ser cuando sea Presidente de la República, que no tengo ninguna duda que estamos a un paso y que bueno... ¿No tenés duda de que va a ser el próximo Presidente de la República? Yo no tengo ninguna duda de que va a ser el próximo Presidente de la República, para eso hay que trabajar, no me gusta tampoco tener soberbia o arrogancia, pero confío en el trabajo que hizo, un tipo que supo formar equipos, que manejó en la tormenta, lo escuchábamos en cada conferencia presa de 7 de la tarde... Son buenos antecedentes y le toca presidir. Exactamente. No es lo mismo a que hoy la población se convenza de que tiene que votar, y vos me decís sin duda es el próximo Presidente. Bueno, hay un montón de indicadores que van a acompañar lo que ha sido Álvaro Delgado, no olvidemos, y yo no quiero entrar porque no vinimos a eso, a ver cómo agarramos el país cuando se inició este gobierno, 60.000 puestos de trabajo perdidos, 10.5% de desempleo, más de 200.000 personas viviendo en asentamiento, así podemos mencionar un montón de cosas, y a pesar de eso tuvimos 5 crisis, Álvaro Delgado en cada tardecita daba la cara, formó equipos, se rodeó de los mejores, supo dar respuesta, y el país comenzó a caminar. Hoy las cifras avalan, ya no es un relato, las cifras de desempleo avalan, ni que hablar lo que se está haciendo en materia de vivienda, en materia de MEVIR, ni que hablar en lo que es la rutas. Yo no quiero discutir nada, pero hay números que no marcan tanto lo que estás diciendo. Bueno, hay un índice alto de pobreza y de pobreza infantil, marcado por el mismo INE, ¿no? Siempre hay cosas a mejorar, hay que ver qué tomamos como base y qué no. Sin duda que hay que seguir trabajando y que después de haber vivido una pandemia como vivimos, las consecuencias perduran en el tiempo. 5 crisis, dijiste. Sí, tuvimos sequía de invierno, sequía de verano, tuvimos la pandemia, bueno, la inundación más grande de la historia. La crisis del petróleo. La crisis del petróleo, una guerra en Ucrania. Ah, no, no importa, ni puede. Ustedes me suman cualquier cosa que pasa por el lado, igual de crisis. No, bueno, pero... La crisis fuerte, porque la pandemia fue única, internacional, inesperada, asombrosamente jodida. La sequía también, la sequía... Jodió un poquito, jodió un poquito, no tanto como la pandemia, pero si vos me hablas después, pero me dices, la sequía de invierno, la sequía de verano, la sequía... La sequía no jodió un poquito. Y ahora la inundación, me dijiste. Bueno, y sin duda. Es una crisis. Bueno, pero termina afectando a la gente, que es una crisis, se ve afectada a la gente... Pocos miles en Florida, no era una crisis, pocos miles en Durán, no... Bueno, miles en Florida, miles en Durán, miles en Colonia, como también fue la crisis de temporales de viento en la administración anterior, en Dolores, ¿no? ¿Fue en Dolores? Estoy de acuerdo, pero esta crisis... Todos imprevistos que te obligan... Esta crisis de inundación no cambió la economía uruguaya. No jode al gobierno nacional la economía. La localidad, sí. No le varía. La pandemia fue terrible. Bueno, podemos tener matices de la cuantificación... Tres crisis grandes. ...del impacto, como le quiera... Vamos a sumar las sequías de invierno y verano. Como le quiera llamar, lo importante es que el país se puso de pie. El país está caminando, bajó el desempleo, bajó la inflación a algo realmente récord, aumenta el salario real, que era algo que también estuvo en discusión, que decían que era imposible, hoy podemos decir que es una realidad. Y eso se ve... Y hoy se nota, y yo creo que... Que lo que cobra hoy equivale al costo de los productos... No solamente el salario real, sino que el mayor aumento, yo creo que el nivel más bajo de la inflación, que eso se nota cuando vamos a los liches, cuando vamos a los comercios, en un montón de cosas. ¿Quiere decir que todo está bien? No, ahí seríamos soberbios, seríamos arrogantes, y creo que no está bueno. Hay muchas cosas para mejorar, sin duda hay muchas cosas para mejorar. Pero yo creo que el camino que viene teniendo este gobierno, ni que hablar de infraestructura, que es una cuestión de las cosas que están intervenidas, más el despliegue que se complementa entre gobierno departamental y gobierno nacional, hacen un salto cualitativo muy importante a nivel de gestión. Y eso es lo que confío en la persona que ha logrado. Lo que dice Rodríguez Súter, es repetitivo en él igual, lo que dice Rodríguez Súter es parte de un relato también político que el Frente Amplio cuando terminó sus 15 años también me lo marcaba. Todo lo bueno que habían hecho, todo lo bueno que habían hecho, todo lo bueno que habían hecho, le resultaba que iban a continuar. Ahora lo hace el chacho. Creo que lo hacen todos los políticos de todos los partidos que marcan. Es que siempre hay cosas buenas en la gestión, siempre hay cosas más o menos que hay que seguir mejorando, y siempre hay cosas malas. El tema cómo te da ese balance, y sobre todo lo que vos decís... O los intereses que manejás para ver para dónde vos balanceás un poco más. Y sobre todo lo que, por suerte, vivimos en democracia, y lo que interpretamos cada uno y todos nosotros, porque el voto tuyo va a ser lo mismo que el mío, y el mismo cualquier televidente... No, pero yo no estoy de acuerdo, Guillermo. Sigo discutiendo filosóficamente el fondo de la cuestión. Sí, ¿cuál? Yo quiero creerle al relato del Frente Amplista que me marca acá las promesas futuras. Y le quiero creer al blanco que me está contando que todo lo que consiguió es real. Entonces vos me decís, cada uno tiene una visión... Vos tenés que creer lo que se compromete para adelante. Y a partir de qué arrancamos como credibilidad de lo que prometiste antes y cumpliste. O no cumpliste. Que siempre hay impoderables que no se cumplen. Yo estoy de acuerdo con el chacho del pronóstico que hace para adelante que es el próximo presidente. Pero más allá de eso... Ah, sí, pero están convencidos entonces los dos. Sí, sí, pero igual, de futurología no vamos a hacer porque eso te lo dejamos a vos que sos más analista político y nosotros sos más atores. Jueves conmigo que no me gusta así. Escuchá un poquito. Déjame terminar y déjame tener qué quiero decir. Dale. Lo que sí estoy convencido hoy que con la información que manejamos y con lo que hemos visto es el hombre que es capaz de liderar un equipo que está mejor preparado para gobernar el país. Un poquito más experiente. Más experiente. Porque ya tiene 5 años. Ustedes estuvieron... Porque ya tiene 5 años. No. Eso es verdad. Experiente, con capacidad de diálogo, con una apertura, con forma de equipo, tiende puente para todos lados, tiene un conocimiento profundo del interior y de todo el país, tiene un conocimiento profundo de todos los temas. Ustedes, cuando vinieron aquí al Democrático que le hicieron una conferencia de prensa, los periodistas tuyos, fueron muy... ¿Son duros? Fueron curiosos. Le preguntaron de política internacional, de política económica. Me comentaron acá que contestó todo. Contestó todo con una solvencia y una capacidad tomándose su tiempo. Yo lo voy a tener a él algún día acá. Y depende de vos. Si lo invitas, creo que sí, sin problema. No, pero a ese nivel nos invita. Son ustedes los que proponen. Álvarez, ¿te parece que viene a los delgados y habrá un lugar sin... Preparate bien, eh. ¿Yo? Sí. Yo me preparo bien. Si no improvises. ¿Bien? Bien. Dile a él que también se prepara. Con todos. Con todos. ¿Ella está preparado? Bueno, no sé. Hay que preguntársela a él, pero yo lo veo muy preparado. Más allá de la chance y la broma, creo que hoy... ¿Sabes que yo lo conozco tanto yo? Yo nunca tuve un tete a tete con él. Yo puedo dar fe de algunas cosas que me tocó vivir en primera persona como intendente. A mi chacho me lo dijo hace cuatro años eso. ¿Sí? ¿No sabía? ¿Qué te dijo? Que le asombraba delgado en el tete a tete que lo había conocido ahora, la capacidad que tenía. Me lo dijo hace tres o cuatro años. Gran responsable de las distintas políticas que ejecutamos gobierno departamental y gobierno nacional. Por supuesto, con la impronta y la estrategia del presidente de la calle POU, pero él hacía que pase. Plan avanzar asentamiento. Jornales solidarios, que era todo un tema. Jornales solidarios, todo un tema. El plan de sañamiento de las 61 localidades. El plan de agua potable para resolver el problema estructural del país. Y te puedo decir lo que me tocó a mí vivir más o menos de cerca, pero imagino que estará en varios más. Está bien. Pero, ¿qué pasa? Muchas cosas que suceden a mí me hacen repensar todo, porque cuando surge la posibilidad de... ¿Y sabés qué, Fabricio? Perdóname, te rompí. ¿Me contaste? Sí, porque te... No me voy a dejar. ¿Sabés qué? No, porque te voy a decir, no me dejas de terminar vos a mí. Es el mejor, la propuesta que tiene la mejor para ser el próximo presidente y no los merecemos como país. Merecemos un presidente que... El país está a punto caramelo para dar un salto y que todos nos sintamos bastante mejor. Nos quedan cosas por resolver, pero estamos justo, ¿viste? Cuando vos ves que estamos atacando el arco, estamos atacando el arco y en cualquier momento viene el gol. Yo creo que el país está en esa situación para que se resuelvan muchos de los problemas que han sido históricos, que todos estemos mejor, sobre todo el que menos tiene. Se terminaron los cucos de que vienen a erradicar las políticas sociales que se habían implementado, que se va el MIDE, que fue una creación del Frente Amplio y fue un buen ministerio que hoy se complementa. La verdad que creo que el Uruguay se lo merece y por eso es que de la Manuel Oribe estamos recontra comprometidos con esto y sin especular. Chacho nos sale que a combinaciones de cuatro por tres, a ver si acá, por allá, a ver... sin duda. Acá en Florida. Yo, por supuesto, que tengo mi interés personal y mi proyecto político personal que además lo disfruto porque es más colectivo que personal, pero cuando nos comprometemos, a mí me conviene o no me conviene comprometerme en el ciclo nacional. De dos por tres que si sumo acá y agrego... Eleva el cuadrado. Saco la cosa, me voy para este, lo disparo acá, lo saco y en el puesto final, juntos, podemos... podemos... desde el interior. Por ejemplo. Por ejemplo. Es que agarran el aire. Podemos del interior de una agrupación. Pero más allá de eso, lo que sí es cierto es que la agrupación Manuel Vía le pidió que fuera candidato. Por supuesto que con la referencia clara que nosotros tenemos siempre del pájaro. Y no especulamos y lo mejor para el país, por suerte es amigo, por suerte nos sentimos muy cómodos, por suerte tenemos muchos atributos a presentar de él, por eso conoce el país como ninguno. Pero a mí no me cae de duda que lo que están ustedes pensando y diciendo es tal cual. Eso es tal cual y yo los... Además los conozco y sé que están jugados al hombre porque confían en él. Yo repito, no lo conozco mucho, lo podré llegar a conocer un poquito más el día que lo tenga una hora acá y que yo tenga la libertad periodística que he tenido siempre, que nadie me la ha quitado, que la he tenido siempre, de que le avisen antes que yo no tiro centros, que yo pregunto y preguntar y en base a lo que me conteste yo analizar después que él se vaya al otro día qué tal fue la entrevista. Pero, ¿es lógico lo que están diciendo? Es parte de la lógica. Y que lo puedas hacer con los otros candidatos y más allá de la opinión absoluta que tengas de él, de tu opinión como entrevistado y entrevistador en términos relativos con las otras opciones que hay. porque, ¿entendés lo que te quiero decir? Vos te dije, vas a formar una opinión que decir que no lo conocías, Álvaro, vas a tener un ida y vuelta, un intercambio de esa hora que decís que ahí vos vas a tener más elementos para formarte una opinión en términos absolutos de él. Pero después, además, agregarle a ese análisis o a esa interpretación compararlo con las otras. Lógico, lógico. Aunque eso ya es probado y lo voy a andar diciendo yo. Te va a impresionar incluso aún mejor. Es claro que lo hago así. No salgo después con una bandera pero lo hago así. Casi personalmente, ¿verdad? Ahora, me sacaste del hilo, me sacaste... Era la idea. No, es que me maneja lo que quiere. No, perdón, perdón. No, lo que quería contarte es que cuando vos me hablaste de Delgado hace muchos años y me dijiste es un hombre a tener en cuenta. Futuro ya va a saber. Es interesante, lo vengo conociendo ahora y la verdad es que me llama poderosamente la atención su capacidad. Me lo dijo, soy honesto y me lo dijo en privado hace... Acá adentro. Es de ojo largo entonces el Checho. Es de ojo largo el Checho. Es de ojo largo. Y ahora que me dicen que es el único candidato a la diputación porque no va a haber pelea interna dentro de las 62, digo, además de ojo largo inteligente, no largo. preparo el camino. Como a mí me gusta mediano y largo plazo. Pero escúcheme, cuando surge lo de Delgado hay una parte fuerte del herrerismo, la fuerte, el cimiento, no este nuevo herrerismo que yo le llamo a esta generación joven y que son ustedes, Delgado, Luis y toda esta gente, Carlos Bencillo y toda esta gente, sino el viejo herrerismo. El viejo herrerismo dijo no, Delgado no. Vamos en búsqueda de otro. Nosotros no creemos en eso de que alguien designa a un amigo porque no, no, Delgado no. Y no sé si llega a tener lo que necesitamos y al final se inclinaron por Rafa y hubo problemitas internos. Pero hay parte... Yo no interpreto lo mismo que vos. No interpretás. Digo que dijo, yo para mí en su razonamiento colectivo fue, no, no es Álvaro no, Álvaro Delgado no. De hecho, trabajaron políticamente mucho de los referentes del herrerismo tradicional que decís vos con Álvaro codo a codo. Dijeron, creo que es una oportunidad y creo que estamos mejor con esta otra propuesta que además generaron... por la de que sumaron y no que confrontaron. No por la negativa, sino por... Y también abrir un abanico en una propuesta complementaria. Sí, eso es cierto que le sirve al Partido Nacional seguro. Pero yo que sé, ¿ustedes me van a negar todo lo que yo analice? No, perdón, estoy insoportable. Es correcto que lo nieguen si lo creen y yo tengo que... Además, me ayuda a repensar todo y decir, lo que yo analizo será cierto, pero yo analizo, por ejemplo, que si Raffo, dije, el grupo del herrerismo nuevo está determinando al herrerismo viejo internamente, nadie sabe que si Raffo no llega a un determinado porcentaje en la interna, no va a ser la vicepresidenta en la fórmula, va a ser Arbeleche. Es un análisis medio grueso, ¿no? Vos también... Sí, me tiré lejos el otro día, me tiré el agua, ahora tengo que seguir... ¿Lo dijiste el otro día que en la columna hay una columna de análisis y dijiste esto? Sí, lo dije, sí, en los botes. Sábado, pero como no es mío el programa que también lo que un brauche. Lo que rescato ese análisis, más allá de si es o no es, ¿qué podría ser? Nadie, creo que no hay que descartar nada hoy, que hay otros nombres que ya se están viendo con un peso importante para tener el lugar que es como vicepresidente de la República. Eso a veces lo hemos visto en otros partidos, la dificultad que han tenido para tener, para formar una fórmula. Ustedes no han sido parte de eso, de razonar y pensar que qué bueno que sería Delgado Arbeleche. Tenemos que cortar un poquitito, pero sale el igual. Si lo quiere mejorar, bien. ¿Me dan 30 segundos de corte, por favor? Porque hay un audio del diputado que está saliendo ahora un poquito más bajo y lo quieren arreglar. Ya vuelvo, ya volvemos. Destreza de la Esgrima, sucesos como un preso, mortales ingredientes, armaron al mayor, luz de terratenientes y de revolución. destreza de la Esgrima, sucesos como un preso. No fueron ni 30 segundos. Le agradecemos a quienes llamaron recién porque los teléfonos se grababan. El diputado siempre tiene problema acá con el audio, ¿eh? ¿Sí? ¿Acá? Sí. No, no, no. Yo no voy a la vida. Esa me encantó. La voy a tirar a Víctor. Esa me encanta. Dime, ¿siempre que venimos acá? Sí. Ay, qué raro. No, no. Siempre hay problema con el audio. No quiero generar suspicacias. Sería bueno recordar alguna de las cosas que se pronosticaban en ese intercambio que hablamos del audio que no se dieron. ¿Por ejemplo? No, para la televidencia, ¿no? Que hubo cuando tuvo el debate el chacho aquí en un intercambio tuvo un problemita de audio en el debate y algunos de nosotros mal pensados decíamos que creyeron que querían que había una interferencia que... La vez que hablaba había alguien que ponía a dar la sonadora y ponía los cables a andar para que no... Para que no se escucharan los argumentos del chacho. Él sabe que no es así. Yo le voy a recomendar algo. Hoy se lo recomiendo hoy. Así como usted juega conmigo yo voy a jugar con usted pero se lo recomiendo como amigo en serio. Y estoy fuera de eso. Porque no produzco yo el programa. Prepárese para los botes el sábado porque no, no. No es una visita de que lo van a ir. O sea, acá hay gente que piensa que andan en bicicleta por el parque Rodó en a los botes. No, son... Hay que navegar. Es verdad que va a ser duro. Igual yo ya navegué y yo voy a sentarme el sábado y voy a esperar el vino. ¿Con quién navegaste? ¿Pero no con Braulio? Yo le gané un vino a Braulio. Y a Braulio... ¿A mí? Sí, cuando hubo un programa de pregunta y respuesta y había un vino en juego y me dijeron que me lo daban que nunca me lo dijeron. ¿Pero qué era? Sí, ustedes hicieron... Quiero el archivo, quiero el archivo. Una competencia de pregunta y respuesta ¿Y qué ganaste? Un vino... ¿Pero y qué? ¿Pero respuesta de...? ¿Pero respondiste más que otra? ¿Cuánto era el borrón? ¿Tema histórico? Si respondía... Si respondía... Si respondía bien tenía el... La cantidad de preguntas... A determinada cantidad de preguntas y pasaba. No me acuerdo. Y hacen tantas cosas ustedes que no te acuerdo. Para la memoria andas mal, se ve. Sí, siempre. Hacen tantas cosas ustedes que ya ni te acordás de lo que hacés. No, no tienes que conseguir. Son tantas, además. ¿Qué les resultó la gira de Álvaro Delgado y de ustedes ayer? La verdad... Sí, me quedé bien impresionado porque depende con quien le compare. No lo podés comparar con una gira de cierre de campaña de que terminase en un acto, sino que una recorrida del candidato solo. Vino solo él y los que lo acompañamos de Florida. No vino nadie más de figura a nivel nacional o capaz que se sentía bien representado por nosotros a tomar contacto con los pueblos como lo hizo Luis en el periodo pasado. en la campaña pasada y como lo había hecho en el 2014. Y comparándolo con eso yo noté dos o tres cosas. Una, una gran presencia de muchos que lo acompañamos todo el día y sobre todo mucha gente en las localidades que los recibía. Y después, algo que en realidad confieso que era la incertidumbre de saber cómo Álvaro en este nuevo rol de candidato se presenta, el mano a mano, el intercambio con el vecino. Y bueno, muy bien. Además, acostumbrado a Luis que tiene una impronta muy fuerte en ese sentido que todos indefectiblemente tendemos a compararlo y creo que en ese sentido y una energía de todos nosotros que como dice Chacho cuando arrancaba te dan una gana de... Yo lo vi en las caras de ustedes. La verdad que salió muy bien. Ahora vamos esta noche a Sarandí Grande al comité que se abre estamos viendo si este viernes o la semana que viene hay dos o tres aperturas barriales en Florida y ya comenzamos a activar lo que es la campaña hacia el 30 de junio que es el primer escalón hacia lo que queremos que se renueve la confianza en este gobierno nacional encabezado en este caso con Álvaro Delgado. Yo te quiero destacar algo que no lo he visto en otros candidatos que es recorrer las 100 localidades más pequeñas de Uruguay. Que eso tiene una simbología que le importa lo mismo el voto que fue a buscar a Reboledo ayer que el que tiene en el Parque Rodó o en Carrasco o en Pocito o en el Cerro de Montevideo. Y eso creo que la gente lo valora. La gente valora que el candidato a presidente no esté especulando o midiendo o orejeando a dónde va según la cantidad de votos. Y yo creo que eso es algo que lo destaco de Álvaro. La sorpresiva participación y además sorpresivas oratorias en diferentes pueblos de Mariano El Cruchy por primera vez es decir ha hecho giras con el pájaro pero esta es la primera sin el pájaro ha hecho giras con el pájaro y ha estado siempre entre la gente nunca participó hablando y esta vez sí determina que el pájaro está presente a través de ella. Ella lo decía yo hablo en mi nombre entonces es una figura política futura para tener en cuenta el pájaro está presente más allá de que no pueda participar políticamente cualquiera de los dos vamos a decir estamos en contacto permanente con él y todos sabemos que la figura o el peso que tiene como nuestro líder obviamente al no estar el pájaro que venga Noel por la amistad que tiene con Leticia con Álvaro fue un momento lindo y creo que Álvaro lo que quiso fue darle un reconocimiento ¿Le invitó a Álvaro a ella? Sí y dicho esa introducción del Chacho que es bien pertinente yo también quiero destacar el peso específico propio de María Noel Cruci como militante si querés porque la hemos visto en todas las campañas la hemos visto comprometida como la vemos y además lo querida que es por nosotros y por también y por muchos en Florida por todos en Florida y que creo que también que está llamada a ser un rol importante en esta campaña está bien más allá de lo correcto políticamente y de lo que determinan estas cuestiones que suceden ¿están conformes con la gira? estamos conformes no solo con la gira con toda la campaña electoral que se avecina con el equipo hemos resuelto todo en diálogo y en razonamiento colectivo por supuesto hay una nueva realidad y una nueva coyuntura política a nivel del partido nacional que esperemos que por suerte se resuelve como corresponde en democracia y bueno y ahí veremos y algunos pronósticos de algunos que dicen que no es la misma agrupación y que se ha visto disminuida en su respaldo electoral o a otros que decimos estamos en una nueva etapa y por suerte aquí todo se lauda con las urnas como corresponde en un país democrático el diputado viene el sábado a los botes y va a charlar con Braulio de todo política nacional e internacional local nacional e internacional la veo venir voy a disfrutarlo va a ver que le voy a hacer muy pocas preguntas yo si me da participación Braulio y haré alguna pregunta pero es una hora enfocada a que yo ahí es al revés yo juego más tranqui y Braulio es el que pelotea fuerte pero quiero invitarlo a usted si me hace el favor y se busca un lugarcito en la agenda para la semana que viene o para la otra venir a rompecabezas a una hora mano a mano solos usted y yo solo tengo que hablar muchos temas con usted como gestión nivel de gestión si, si, lógico como intendente si, si, encantado lógico, lógico como intendente actual no como figura política futura y inmediata como intendente tenemos que hablar de la terminal de la terminal terminal esta que tenemos ahora tenemos que hablar de muchas cosas tenemos que hablar de la piscina tenemos que hablar de, yo ya hablé algo pero vamos a seguir hablando usted ya habló algo pero quiero hablar más tenemos que hablar de gestión tenemos que hablar de muchas cosas de las calles de la campinería rural no, eso usted lo va a arreglar más tarde, más temprano no se va a arreglar eso dentro de la situación de su opción si ¿lo va a arreglar? sin duda yo sé que lo va a arreglar usted, ahora le gritan de las calles y dentro de unos meses todo dice bien, porque la gente está tan pronta el problema va a ser si llegan las elecciones departamentales usted no lo hace todavía se va a arreglar usted con el voto pero quiero hablar de muchas cosas quiero hablar de muchas cosas encantado sí coordinamos usted me avisa después de horarios nada no tengo mucho para preguntar porque tiene una agenda apretadita ahora se viene la campaña electoral después del miércoles que viene tengo ocupado dos, tres días miércoles, jueves para adelante cuando usted quiera usted me manda a quien me manda y yo voy arreglando con él cuando me llama a mí alguien cercano a usted que me dice López está para tal día o tal otro tal otro y ahí arreglo yo ¿entiende? perfecto entiendo con usted el sábado nos vemos y después lo invitaré acá yo pero va a ser más liviana la invitación y le voy a decir yo tengo cafecito para invitarlo lo que hace tranquilo va a ser mucho más liviana le va a gustar mucho el sábado a usted yo he estado en todas las batallas a usted le gusta a ver que no reñego a los debates a usted también le gusta a las mesas no reñego a las tertulias al contrario me gusta ayer estuvo Cose acá sentado en el mismo lugar que está usted estuvo Carolina Cose es interesante no puede escucharla porque estábamos en gira no, no habló muy tranquilo muy equilibrada para hablar no tiró ningún tiro pero dijo que también está convencida que los tiempos futuros son del frente amplio como usted está convencido que el futuro es de Álvaro Delgado y del Partido Nacional y yo estoy acá viendo como cada uno maneja ese futuro ¿qué te dijo de la reforma y qué te dijo de la SAFAP ¿tomó decisión o todavía está especulando qué hace en función de los cálculos electorales? fíjese porque cálculos electorales tienen todos lo que dijo es que no era de confrontar ni con el presidente que tenía muy buena relación ni con los actuales que quería estar tranquilo llegó el momento de decirle a los ahorristas a los que tienen el dinero en la AFAP qué van a hacer si son gobiernos al juego de las jubilaciones futuras es un chiste ese tema estaría bueno que ya se empiecen a expresar porque hay 22.000 millones de dólares cuando usted quiera tratar el tema ese conmigo hay 22.000 millones de dólares de la gente que hay que decidirse el otro candidato del frente ya tomó posición ella dijo que todavía no tenía una decisión tomada a mí me gustaría saber más que nada no por mí sino por la gente que te lo pregunta a la calle están futuros las jubilaciones no es un chiste ¿lo considera así usted? sin duda bueno hay gente como Marita Rodríguez por ejemplo que es la principal una de las principales cabezas de la comisión pro previsito jubilada del BPS sindicalista del BPS fue tremendo lo que dijo y lo dice con total fundamento difiere completamente de lo que dice Álvaro Rodríguez dice que las jubilaciones están futuras están si quedan en manos de la SAFAP debería haber mucha intranquilidad por lo menos en los trabajadores y en los que tienen menos ingresos y jubilaciones menores ¿quién? ¿y si Marita lo dijo acá? no, la candidata presidenta que toma una posición ni idea ¿qué es lo que va a hacer si es presidenta? yo creo que el Frente Amplio y el Partido Nacional y el Partido Colorado en el manejo de la economía capitalista uruguaya no tienen mucha diferencia yo no he visto grandes diferencias entre Susana Arbeleche y Danilo Stori ¿te parece que no? no, yo creo que sí ¿te parece que no? 5% de déficit fiscal se habían perdido 60.000 puestos de trabajo en los últimos 5 años en el manejo de los... ideológicamente conceptualmente había una impronta no de prudencia ni responsabilidad económica sino que destinarlo con malo bien intencionado destinarlo y ahí fue que vimos los déficit fiscal histórico y que se iba la pelota entre las manos yo estoy convencido si usted me está hablando a mí de la economía cuando se manejó cuando el gobierno de Mujica si habría alguna diferencia con los gobiernos de Vázquez hubieron diferencias yo le digo que en líneas generales los gobiernos del Frente Amplio que son de izquierda no se han alejado demasiado de los gobiernos tradicionales en el manejo de la economía es lo que yo creo tenemos una diferencia abismala para mí yo creo que ha sido la diferencia sustancial de este gobierno de la coalición acá no hemos tenido ANCAP no hemos tenido la regasificadora estamos hablando de miles de millones de dólares yo le hablo del manejo macro de la economía pero eso se ve en la ruta de que cuando el Fondo Monetario llega y marca el camino ambos han seguido más o menos el camino el control es importante creo que están hablando de lo mismo vos creo que Fabricio decís el margen que se ha visto la diferencia entre un gobierno y el otro puede estar acá no acá exacto pero lo que dice el chacho es que de acá hay uno que estuvo de este lado y otro que estuvo de este uno del lado de la responsabilidad y otro capaz que del lado de la tentación a la irresponsabilidad y es lo que creo interpreté a los dos y creo que puede ser por ahí la diferencia sí, ellos marcan que lo que ustedes llaman irresponsabilidad es un reparto más equitativo hacia los que no tienen y la otra parte generalmente acompaña mucho a los que tienen a los que fomentan a los que invierten a la grande economía es lo que dicen unos y otros pero eso con gusto cruzado dice con gusto vamos a venir a debatirlo con el candidato con Marita querés debatirlo no, no debatir con quien tengamos que debatir porque ahí están los números y los números hablan porque si queremos hablar cuando él venga conmigo yo voy a hablar del tema FAP no con usted con él que es contador y quiero que él me responda algunas dudas que me dejó planteado en mi cabeza Marita Rodríguez y quiero que me las saquen yo conmigo de los pozos de las luces no, no, vamos a hablar de las AFAP pero con él quiero hablar del tema de las AFAP porque los datos que tiró esta mujer acá algunos me dejaron preocupados en mi cabeza te voy a decir algo yo creo que si queremos discutir también de cómo se distribuye los recursos también podemos darlo porque también escuchamos muchas veces que si llegaba el gobierno de la coalición se terminaban las ayudas sociales se duplicó el presupuesto en ayuda social que si pasaba yo no voy a discutir eso pero cuando vengas lo vamos a discutir juntos con gusto lo discutimos porque yo tengo datos pero yo tengo datos de la práctica diaria en Florida y me he peleado con todo el mundo por eso con gusto me he peleado con el MIDE me he peleado con el señor de Cabildo Abierto que maneja el INDA me he peleado yo me peleo yo personalmente entonces hay cosas que la tenemos que aterrizar y la vamos a aterrizar juntos yo confío en que lo que vos me decís tenga certeza y confío en tu capacidad de economía que sabes mucho más que yo pero yo después te voy a territorio y te quiero manejar algunas cosas a territorio no me tenés que llevar porque ando ando y ando bastante y te voy a llevar igual porque se ve que no andas en los territorios que yo ando conozco de primera mano en lo que es el territorio pero más allá del territorio que también podemos discutirlo intercambiarlo y siempre es bienvenido también los números y los números a veces marcan le guste a que le guste y cuando no no sirve la cifra y vos tocaste una cifra que en este momento no puede ser del todo beneficioso y si y hay que seguir trabajando pero cuando los números en otras cifras realmente cambiaron yo creo que hay que mostrar ya me sabes ya andaremos en eso ya andaremos en eso ya andaremos en eso y en el tema territorio a algunos lugares no llegaste eso seguro a todos no llegaste te desafío bien te desafío que vos le preguntes yo modero yo modero y voy por el no no vos no venís te desafío a que le preguntes a ver en qué lugar yo en estos cuatro años de gestión no he estado y hacéselo al resto de los candidatos del resto de los partidos porque eso lo tengo que hacer a todos los demás si es contigo el tema yo no voy a confrontar con nadie este quiere que yo confronte con los otros no me de él que la gente se dé cuenta si es la diferencia si la gente se da cuenta yo cuando pregunto saco todo para afuera pongo todo suelo en la mesa este es el chacho y este es López si lo votás es tu problema yo te los muestro como ayer mostré quién es Cose hoy muestro quiénes son ustedes y así sucesivamente yo no hago más que preguntar y hacer periodismo y discutirles todo lo que puedo alguna instancia de análisis y de opinión eso lo hago después solo y no incido públicamente también no incido no manipulo al rebaño a determinado lugar no lo hago no lo hago no lo hago corresponde como analista como periodista como hombre de la actualidad hacer ese y eso lo público también el tema FAP lo quiero hablar contigo particularmente cuando venga sería un tema interesantísimo para poder hablar porque hay cuestiones que a mí mis invitados me van marcando de un lado y otro y hay cosas que no me terminan de cerrar como siempre vendremos discutiremos y siempre cuando siempre lo digo yo creo que la gran virtud de nuestro presidente de Luis Lacalle Pou ha sido bueno cambiar muchas cosas pero sobre todo trabajar sobre los errores porque cualquiera que gobierne nosotros que tenemos un cargo siempre tenemos la posibilidad de cometer errores pero lo importante es cuando te lo marcan corregir darle un golpe de timón yo creo que en eso Luis ha sido un ejemplo de que cuando ha tenido que ser duro ha sido muy duro y cuando ha tenido que respaldar ha respaldado y lo mismo le toca a Guillermo como intendente departamental y le ha tocado a todos los que asumen un compromiso de gobierno yo creo que lo que no es bueno es cuando nos encerramos y queremos defender todo el sábado nos vemos a los botes con usted nos vemos prontamente 10, 15 días más un gusto tenerlos Álvaro Delgado presidente sí, sí hoy el mejor candidato presidente lo vamos a ir confirmando después para no hacer futurología pero soy muy optimista junto con Chancho ayer hablábamos con los compañeros del canal es una fórmula presidencial pesada la de Orsicose hoy también juntos son pesados por supuesto los conozco bien del congreso de intendentes los dos los conocí seguro yo no tanto yo he tenido y sigo sosteniendo que la mejor propuesta para el país el Uruguay se lo merece además es esto ya ve de qué quiero hablar contigo ¿el Azafab no? no, del proyecto presentado por Adrián Peña pero lo quiero hablar después ahora sí, tengo opinión está interesante eso tengo opinión gusto tenerlos ambos gusto es nuestro y como siempre la orden y siempre es lindo este intercambio porque la gente se va haciendo una imagen se van calentando los motores tenemos una lista 62 que va a tener yo no te voy a escuchar solamente una agenda bien importante que vamos a estar recorriendo como es característico todos los pueblos del departamento hoy vamos a estar en Sarandí Grande inaugurando el comité pedirle a todos que nos acompañen está bien pero tú marcas eso como algo como algo que se debe valorar vos marcas eso como una como una fiesta democrática y es hasta ahí después todo lo más que le pones yo no sé si es correcto todo lo que le pones porque es parte de vuestro vuestro interés vuestro manejo político y la actividad política que tiene todo está invitando si está ya sé pero acá estamos dice Álvaro y vamos hacia el logro de un triunfo y la vida futura hoy inauguramos un comité y lógico para conseguir votos para que la gente nos acompañe para que gane Álvaro para que ganes vos digo yo eso se lo marco a todos los políticos no dejan de ser templados nuestros yo quiero que sientan eso sin duda pero por eso cuando venía hace 6 meses yo te decía no es tiempo de política hoy es tiempo de gestión es verdad también es verdad hoy sí es tiempo de política está bien te aguanto hoy es tiempo de salir a contarle a la gente está bien te aguanto lo que sí no vas a encontrar nunca acá es un periodista que te va solo a escuchar ¿sabes? pero acepta ese juego el día que quieras venir y que vos me digas pero no quiero que me preguntes nada te dejo solo frente a la cámara me voy para allá atrás y tomo más y te miro ¿te parece? alguna vez nunca me pediste que no lo hiciera pero tienen el derecho un día así decían Alice para desahogarte vos porque el televidente va a quedar pensando que trabombas no nunca me lo pidió lo que les quiero decir que espero que no les molesten mis intervenciones porque ayer por ejemplo ¿te estás justificando? ¿cómo voy a justificar? si ayer con Cose salió alguien de las 3F una dirigente de las 3F a decirme de todo porque dicen que yo la cortaba la corto a Cose corto a ustedes y corto a todos los que vienen porque yo soy así y yo tuve el placer y yo tuve el placer de cortarte dos veces hoy las conté dos veces un gusto tenerlos me voy al informativo lo que podemos ver de él Renson arreglate como puedas perdoname un gusto tenerlos a todos y todas nos reencontramos mañana chau el hombre se hizo siempre de todo material de beat chau chau